Dicen que soy raro incluso depravado Por gozar con el dolor Y es que a mi todo ese rollo osado maso Me lo pone morcillón Masticar chinchetas y tragar giletes Es lo que me gusta hacer La espeleología dentro de mi ojete Me produce un gran placer ¡Erenardo! Me clava de este tenedor ¡Erenardo! Pa' luego echarle casibón ¡Erenardo! Písame bien con el trampón ¡Erenardo! 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 Me froto con la rata flex ¡Erenardo! Me enchufo a perios por lo que quiero ¡Erenardo! Haz que me muerda el coxteliel ¡Erenardo! 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 Las pinzas del coche aprietan mis pezones Conecta el generador Ábreme de piernas y que Roberto Carlos Me meta un buen patador Me gusta meterme anzuelos por el recto Que luego cuesta cagar Ver cine de barrio Y escuchar brininos Del gran Manolo Escobar ¡Erenardo! Me clava de este tenedor ¡Erenardo! ¡Erenardo! Pa' luego echarle castigón ¡Erenardo! Y sabe bien con el trampón ¡Erenardo! Me trajo en la sucia dragón ¡Erenardo! Me froto con la rata flex ¡Erenardo! Me enchufo a perios por lo que quiero ¡Erenardo! Haz que me muerda el coxteliel ¡Erenardo! Me graba el reloj por lo que quiero ¡Erenardo! ¡Erenardo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!